¿Qué puedo decir? Es un honor. Desde chico que soy un fanático del cine, admiro muchísimo el laburo que hizo en toda su carrera, tanto Guillermo como Pablo, y lo que aprendí en estos meses de laburo no lo aprendí en mi vida. Y fue fantástico haber hecho esta película. Lo que se contaba, la manera de preparar los personajes, la entrega que teníamos absolutamente todo el equipo, no solamente actores, sino la técnica, desde el foquista hasta el productor más grande. Se armó un equipo muy lindo y la verdad es que lo que disfruté no me lo voy a olvidar jamás en mi vida y aprendí de dos grandes. Así que estrenar en cine así para mí es un sueño cumplido y el sueño que siempre quise toda mi vida. Y sí, sí, yo me junté con amigos de Alejandro antes del año 82, que es cuando empiezan toda su etapa de secuestros, y después. Y bueno, mi padre también jugó al rugby contra él y conocí un poco cómo era su aspecto en toda esa época. Y tratamos de sacar el personaje con la información que teníamos y siguiendo también un guión y lo que íbamos componiendo con Pablo y con Guillermo. Y tratar de entender toda esa psicología interna que tenía el personaje, más que cómo se lo ve de afuera, sino que se empezó a convertir en una persona más introvertida. Pero sí, hicimos una investigación y hemos charlado con gente. No todo el mundo quiso hablar, también es entendible, pero con las personas que pudimos hablar sacamos bastante provecho y tratamos de asemejarlo y hacerlo lo más compatible posible a la información que teníamos. No, sí, todo, básicamente. El estar filmando con estos animales, ya pararse en un set y estar cara a cara con ellos es muy difícil. La historia encima sumaba muchísimo más porque mi personaje encima internamente tenía unos conflictos y unas tormentas bastante importantes. Entonces te movilizaba mucho y las energías se mezclaban mucho. Eran muchas horas también que pasábamos filmando de noche, así que teníamos también los horarios cambiados, como si estuviésemos de viaje con un jet lag importante. Pero bueno, lo disfrutábamos y encima, al ser mi primer película, yo traté de dejar lo mejor posible y a veces me pasaba de filmar hasta las 4 o 5 de la mañana y cuando llegaba a mi casa seguía laburando y reescribiendo sobre el personaje y preparando las escenas del otro día porque no había ninguna escena que podías dejar pasar. Todas las escenas tenían su dramatismo o a veces tenías que componer para llegar a un drama en una escena futura. Pero bueno, fue un laburo de hormiga y de tallista que fuimos haciendo entre todos, acompañándonos y lo disfrutamos muchísimo. Me parece que se ve reflejado. Yo estoy muy contento con lo que no se ve ojo. Continuamos acá, por favor. Sí, de alguna manera u otra, estoy buscando personajes, no sé si para cambiar, porque no reniego nada de lo que hice, de hecho soy quien soy gracias a las decisiones que tomé y proyectos que hice, pero sí estoy buscando quizás personajes de composición, jugadas complejas también por la edad que tengo y lo complejo de cada personaje y sus psicologías. Pero sí, me divierte, me parece que son desafíos. Estoy tratando de buscarme desafíos y de nuevas metas en mi carrera. Por más altas que sean, tratar de llegar o de dar lo mejor posible porque seguramente si con entrega y con predisposición, aunque llegues o no llegues a cumplir con expectativas, uno aprende y me parece que eso es lo más importante. Y el hacer proyectos y el estudiar y rodearse de gente tan talentosa y tan buena, me parece que eso suma muchísimo para mi carrera, para mi actor, para mi persona y en base a esa base seguir creciendo. Yo ya con lo vivido con esta película cumplí mis expectativas, todo lo que venga después será llapa. Imaginate que no podía creer estar laburando con Guillermo y con Pablo y con productores tan grosos como los que tengo al lado y encima entramos al Festival de Venecia que no lo puedo creer menos todavía. Así que las cosas que vayan llegando serán llapa, obviamente se recibirán con mucha felicidad, pero yo ya estoy feliz y con mis expectativas al 110%. Para mí tampoco, estuve más enfocado en lo que fue mi laburo y tratar de hacerlo yo lo mejor posible. Después, qué sé yo, no, no, la verdad es que ni siquiera lo pensé mucho. Traté de enfocarme a pleno en lo que era la película y nuestro laburo, que teníamos un laburo bastante arduo, complejo e interesante por delante. Se trata de culpas tampoco, ¿no? Perdón, me voy a meter, pero... Hubiese estado buenísimo que entre, pero no entró. Todos laburamos muchísimo para que entre y creo que lo de Venecia no es una revancha, sino un reconocimiento al laburo de muchísima gente. Y estamos muy contentos de lo que está sucediendo. Sí, sí, eso seguro, ¿eh? Bueno, queremos agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes, realmente. Agradecer muchísimo a Fox por el trabajo que viene haciendo con la película. Estamos muy contentos. A Guillermo y a Peter, y especialmente a Pablo, porque fue un trabajo en equipo fantástico. Gracias.